Silencio Señoras y señores con ustedes Alejandro el Bailarín López Que salga el muchachón, ahí viene Muy buenas noches señores, como están ustedes Miren, quiero hacer una demostración aquí Mi nombre es Alejandro López Y me pongo en el Bailarín En Facebook soy Alejandro el Bailarín López Yo quiero ser, cuando sea grande Quiero ser un buen stripper o un buen bailarín Si tienen una musiquita por ahí Pues hay una demostración A ver si algún día llego a ser una estrella Si no llego, pues me regreso para mi casa Con mi función, donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los trucos A la juventud que llamaba Bienvenido en el Fabio Navido ¿Dónde está tu cosa? A mí la conformiéndose el vestibido Arregándose el peinavido La cifra del Fabio Navido Por donde el Churumpe? ¡Liva! ¡Mira! 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 El que acaba de enamorado Y no tiente gastar El hecho de un parmería Cuando un perro le moja Que ven en el Fabio Navido ¿Dónde está? Si posan la vida Componiendo el vestibido Arreglando el peinavido Las hijas del Fabio Navido Por donde el Churumpe? ¡Mira! 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 El que quiera ser mi amigo Muchas cosas debe entender Cuando así llamo el caballo Que no quiero para correr Si me llamo el Fabio Navido Contesta Si posan la vida Con los bonitos del vestibido Arreglando el peinavido En la ciudad del Fabio Navido Y por donde el Churumpe ¡Mira! 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 ¡Mira!